Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brenda, soy cosmetóloga matriculada. Trabajo en la ciudad de Rosario con mi gabinete propio, donde realizo tratamientos tanto faciales como corporales. Entonces, estoy acá para contarles sobre un tema súper buscado, sobre todo en esta temporada de verano, donde empezamos a desvestir nuestro cuerpo y a mostrarnos un poquito más en malla. Y el tema que les vengo a contar es sobre celulitis. ¿Qué pasa con la celulitis? ¿Cómo la podemos tratar? Y contarles de algunos hábitos que podemos incorporar para su mejor apariencia, para que podamos ir deteniendo su evolución y para que podamos sentirnos mucho más cómodos a la hora de mostrarnos. Primero te voy a contar de qué se trata esta afección. Es un inesteticismo, por llamarlo de alguna manera, que se da en lo que es el tejido subcutáneo y el tejido dérmico. ¿Qué quiere decir esto? Que se da en los tejidos donde tenemos células grasas y donde tenemos las fibras de colágeno y elastina y vasos sanguíneos. Esta afección es multifactorial, por lo tanto, debemos abarcarla en su tratamiento. Desde distintos enfoques y lo que sucede es que tiene también diferentes estadios. Al tener diferentes estadios vamos a notar como primer medida que a veces no hay signos, no lo vemos, la piel se ve lisa, pero en realidad esta afección ya está funcionando. ¿Por qué? Porque se trata de factores hereditarios, hereditarios de factores hormonales que a veces estamos procesando justamente internamente y obviamente no se ve todavía, pero ya está puesta en funcionamiento el tema de la alteración celular. Otra de las cosas que lo van a alterar son la alimentación, el embarazo, los anticonceptivos, las formas que tenemos de entrenamiento, si hacemos actividad física, si llevamos por ahí una vida más sedentaria, eso también va a repercutir y lo que tiene como último paso, digamos, que es lo más complejo, es que este tejido adiposo tiene la particularidad de autoalimentarse. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que apareció, si no la vamos frenando o no vamos teniendo diferentes hábitos para poder ir mejorándola, esto evoluciona y la va empeorando claramente hasta tanto ver los diferentes signos, digamos, digamos, de pozos, tal vez la microcirculación alterada, várices, arañitas, piel de naranja, irregularidades en la piel, se empiezan a ver mucho más signos porque obviamente está evolucionando. Ahora bien, ¿qué hacemos desde la cosmetología para poder ayudar a esta alteración? Bueno, como primera medida siempre evaluamos el grado en que se encuentra el tipo de celulitis que estamos trabajando porque no son todas iguales, a veces son más duras, a veces duele, a veces es más fláxida, pero bueno, lo importante siempre es poder realizar un masaje. Realizamos generalmente un masaje circulatorio que nos va a ayudar con el flujo sanguíneo que también se estanca, que hace que el tejido no se oxigene de buena manera, entonces eso también lo perjudica, por eso a veces también solemos tener muy inflamado, justamente la celulitis es una inflamación del tejido adiposo, entonces con un masaje lo vamos a ayudar. Puede ser un masaje circulatorio, puede ser un drenaje linfático, una presoterapia, también se puede utilizar en estos casos, y hoy en Gabinete estamos trabajando con un equipo llamado Alpha Synergy que para mí es uno de mis favoritos, obviamente, porque es el equipo que trabaja no solo la movilidad del tejido adiposo para poder ir eliminando estas toxinas de a poco, sino también la radiofrecuencia, que nos va a ayudar en este tejido dérmico que les conté al principio que también se perjudica con esta afección. Este equipo lo que hace es estimular estas fibras de colágeno y elastina para que la piel esté mucho más tersa, que esté mucho más lisa, que tenga mayor hidratación, y al hacer ese masaje vamos llevando las toxinas a las cadenas linfáticas que son las encargadas de drenarlas. Por otro lado, lo que podemos hacer en casa para poder ayudar a estos resultados que nosotros vamos generando en el gabinete es, en cuanto a la alimentación, voy a dar algunos tips porque no me quiero meter en este área que no es la mía, pero sí está bueno poder contarles por ahí algunos alimentos que van a ayudar. Son las verduras de hoja, sin excepción, todas las verduras de hoja, lechuga, espinaca, acelga, rúcula, radicheta, cualquier verdura de hoja nos puede ayudar, siempre todo lo que sea color verde. Las proteínas de tipo animal, de origen animal, como ser el pescado, también nos va a colaborar, la carne vacuna, las frutas nos van a ayudar, por ejemplo, con la diuresis a poder ir eliminando a través de la orina mucho más. En verano podemos optar por la sandía, el melón, la ananá, hay muchas frutas que nos pueden ayudar en este caso. Y también podemos colaborar con algún cosmético que hay muchas cremas que hoy por hoy contienen centella asiática, ruscus, fucus, naranja amargo, L-carnitina, son todos componentes que son lipolíticos y que nos ayudan tanto al drenaje como a la eliminación. Tienen que prestar atención que esas cremas generalmente vienen liposomadas. De esa manera es cuando podemos colocarlas sobre el cuerpo y que sean absorbidas realmente. Actividad física sin excusas, prácticamente porque sin actividad física no vamos a tener buenos resultados tampoco. Y como dije al principio, al ser una afección multifactorial siempre es recomendable enfocarla desde distintas perspectivas. Podemos hacerlo desde la cosmetología, desde la estética y además podemos hacerlo también desde la nutrición, visitando a un médico nutricionista, haciendo la actividad física y obviamente siempre poniéndole muchas ganas para poder mejorar esta afección que tanto nos molesta. Esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Brenda, me encuentran en arroba beautyesteticaybienestar, mi número de teléfono es 3416 904304. Nos vemos la próxima.